Hola, mi nombre es Laura Restrepo, teacher profesional. Me dedico a elaborar alimentos artesanales que son más que todo saludables. Soy la teacher de gastronomía desde preescolar hasta bachillerato y lo que hacemos, el proyecto que tenemos funcionando ahora en el colegio consiste en un acercamiento pleno con las plantas. Conocemos los alimentos desde que se siembran su cosecha hasta que van a las preparaciones. Por ejemplo, el día de hoy realizamos unos tacos y los decoramos con flores del colegio. Por el momento tenemos algunos cebollín, otras hierbas aromáticas sembradas y estamos esperando un espacio grande para poder sembrar otro tipo de alimentos.